Con un gran espectáculo comenzó hoy la Liga Femenina del Fútbol Profesional, contundente victoria de Millonarios que venció 5 por 0 al equipo de Llaneros. El turno mañana es para Atlético Nacional y para el Deportivo Independiente Medellín Formas Íntimas. El debut está cerca para las damas de Atlético Nacional. El equipo verde debutará este sábado en la Liga Femenina. Llevamos casi seis meses aproximadamente preparándonos desde casa y bueno, cuando llegamos acá ya a la sede que se nos pudo habilitar los entrenos colectivos, una alegría inmensa, pues ya se podrán imaginar todo el tiempo que llevamos, desesperadas quizás un poco por estar en cancha. El primer reto será Bucaramanga para comenzar el camino que por poco no se abre en esta temporada. En femenino todavía hay mucha variable por muchas situaciones que pasan todavía en fútbol femenino. Entonces, sí somos responsables con lo que hemos hecho. Estamos seguros que vamos a dar un buen torneo. Ya lo del título creo que ese se va a ir dando poco a poco y avanzando a medida en los procesos. Eso sí estamos seguros que los resultados van a llegar. Nacional disputará los partidos de local en la cancha sintética del municipio de Guarne. El estadio de Guarne es un estadio grande que se adapta para nuestro juego. Entonces, en este sentido, pues esperamos que el campo como tal, la cancha sintética, que en este momento se encuentra muy bien, pues a nosotros nos favorezca en cierta manera por nuestro juego. El duelo de mañana ante Bucaramanga se disputará después de las 3 de la tarde. El duelo de mañana ante Bucaramanga se disputará después de las 3 de la tarde.